El zoológico de Australia ha tenido guepardos por años. A Steve le apasionaba. Ahí está, el guepardo africano. Un enorme felino que corre tras sus presas a 112 kilómetros por hora. Increíble. Cuando Steve encontró guepardos en la naturaleza, en África, le impresiona darse cuenta de lo duro que era su vida. La gente los ve como depredadores, pero ellos deben cuidarse de depredadores más grandes. Es difícil para ellos. Los leones, leopardos y otros animales les roban sus presas o terminan cazándolos a ellos. La conservación de los guepardos es muy importante porque actualmente quedan unos 70 mil en la naturaleza. ¡Eso es! Así es como se hace. ¡Buen chico! Los machos suelen formar pequeños grupos. Hay pequeños grupos de machos que salen a cazar juntos o quizá un solo macho vaya con otro macho de su misma edad. Se hacen compañía y cazan juntos. ¡Ahí está! El punto aquí es que Lawrence es el único macho. Nunca ha tenido un amigo en la manada. Ni ha convivido con otro guepardo. Lawrence ha estado solo por más de un año y medio. Así que sería maravilloso que tuviera un amigo. ¿Puedes mover un poco el hilo para echarlo a andar? Lawrence es como un pequeño adolescente. Cree que es fabuloso. Está creciendo. Experimenta cambios hormonales. Está haciendo todo lo que un guepardo macho haría ahora. Aquí viene. ¡Ay! Aguarda, amigo. Y nosotros tenemos un plan. Traeremos a otra cría de guepardo desde Sudáfrica para que se hagan amigos. Ya veremos qué pasa después. Hoy no estás tan animado, ¿eh? Bien. Alto. Hoy es el gran día. Nuestra nueva cría de guepardo que viene desde Sudáfrica por fin llegará al zoológico de Australia. Sí, sería muy bueno tenerlo aquí. Estoy emocionada por dejarlo salir y que corra. Tiene unos nueve meses y esperamos que se convierta en el mejor amigo de nuestro pequeño Lawrence. Técnicamente no son grandes felinos porque no rugen. Ronronean y son un poco más cariñosos que otros grandes felinos porque no son animales de lucha o huida. Como un gato en su nuevo jardín. Algo inseguro. Es un felino diferente. Más pequeño. Algo dulce, noble, majestuoso. Querrá explorar todo. También está escuchando todo lo que ocurre alrededor, así que probablemente nunca haya escuchado tantos sonidos diferentes. ¿Qué es eso? ¿Uno de los chicos grandes? Ahora olfatea donde los demás guepardos han marcado territorio. ¿Quieres saber quién más vive aquí? Hizo lo que llamamos una cara apestosa. Frunció la nariz. Está procesando el aroma. El aroma les dice que el animal estuvo ahí. Su edad, su sexo, todo ese tipo de cosas. Ahora voltea, amigo. Eso es. Da un par de vueltas. Buen chico. Eso salió muy bien. Vamos, puedes hacerlo, amigo. Vamos. Buen chico. Bien dicho. Buen chico. El día de hoy presentaremos a nuestros dos guepardos. El chico nuevo y a Lawrence. Los traeremos hasta el área del patio y dejaremos que interactúen a través de la valla a ver cómo sale. Podrían ser un poco agresivos al principio, sobre todo Lawrence, con Mabala. Bueno, obviamente debemos poner atención a eso, asegurarnos de que no suceda más. Tendremos mangueras a la mano en caso de que tengamos que separarlos. Sí. Bien. Será fabuloso. Si quieres, tú entra con Lawrence y yo entraré con Mabala. Muy bien. Hola, amigo. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Si el día de hoy sale bien, durante los siguientes días dejaremos que interactúen un poco más a través de la valla. Aumentaremos el tiempo que pasen juntos. Trabajaremos hasta que puedan estar en el mismo recinto. Lawrence luce bastante tranquilo. Creo que lo dejaré entrar. Déjalo entrar. La cosa es que Lawrence es una cría única. Nunca ha convivido con amigos. Nunca ha tenido contacto con otros guepardos. Él querrá demostrar su dominancia. Querrá demostrar que es el macho alfa. ¿Está bien? Buen chico. Hubo un gruñido. Fue Lawrence. Así que yo diría que no está seguro de lo que ocurre. Pero Mabala está relajado. Mabala solo quiere hacer amigos. Muy bien, chicos. Es excelente. Mabala no está siendo agresivo con él. Lawrence siseo a través de la valla y quizá esté incómodo, quizá se siente inseguro. Quiere ser dominante con el guepardo más pequeño. Obviamente hay una diferencia de tamaño y él trata de demostrar quién es el jefe. Vamos, Lawrence. ¿Está siendo amable contigo? Buen chico. El día de hoy fue un gran éxito. El pequeño está acostado. No está reaccionando a ninguna de las agresiones de Lawrence a través de la valla. Es una muy buena señal. Significa que no le molesta. No tiene miedo. Eso significa que más adelante tampoco será agresivo con él. Y ahora Lawrence también se está calmando. Sí, no está... No está agresivo. No está aceptando un poco más. Está listo, Ash. Tú, quieto. Buen chico. Ah, mira eso. Buen chico. Quieto. Vamos, Lawrence. Para el equipo es un poco estresante. Esta parte depende de ellos y de nadie más, obviamente. Estamos listos y tomamos todas las precauciones, pero... En este momento dejamos que se vean, que se toquen, que interactúen el uno con el otro. Y esperemos que salga bien. Bien, ¿están listos? Oye, ve con tu amigo. Ve con tu amigo nuevo. ¿Todo listo? Bien, los hemos dejado libres. Por primera vez interactúan directamente el uno con el otro. Eso significa que nosotros no los detendremos. Podrán interactuar como quieran. Descubrir qué les gusta, qué no les gusta y acostumbrarse el uno al otro. Aquí vamos. Lo que notamos es que solo se acercan al otro cuando el otro está de espaldas. Los guepardos no son animales agresivos por naturaleza. Evitan el conflicto cada que pueden. Como pueden ver, Mabala tiende a recostarse en el suelo. Es sumiso por naturaleza. Le está diciendo a Lawrence que no es una amenaza. Es algo natural. Es normal que lo haga. Volverán a interactuar pronto. Pero por ahora, creo que todo va muy bien. ¿No es así? Hola. 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 Hola.